hola hoy te explicaré lo que tienes que saber para elegir tus componentes de cara a la nueva generación de procesadores que estará lanzando amd y tal vez de igual manera con intel estos consejos te servirán tanto si eres un fan rojo o un azul e incluso verde lo primero que tienes que hacer es decidir si vas a mantenerte con una pc por mucho tiempo si eres de las pocas personas que compra una pc cada vez que sale algo nuevo este vídeo no es para ti ya que por más consejos que se te dé siempre terminarás migrando a la nueva generación que salga comencemos con la placa base para mí es como el cuerpo de un robot donde le pondremos un cerebro y armas poderosas según nuestros deseos lo primero que te deberás fijar es en el modelo del chipset de la placa ya que este será el encargado de la interconexión entre el procesador y el resto de componentes existen en diferentes gamas ligados a una letra siendo la h y la la de gama baja por otro lado tenemos chipset b que son de gama media también incluiremos las 170 y las 270 que están un escalón más por encima de los chipset b y después están los de la gama overclock o sea destinadas a facilitarnos el overclock que son la zeta en el caso de intel mientras que en amd tienen las x éstas tienen todo lo necesario para sacar el máximo rendimiento de tu procesador y demás componentes al máximo de manera más amigable para un usuario novato y por último las placas base x diseñados y fabricados para procesadores y 7x y 9x y los zeon con socket 2011 dirigidos al segmento de la gama alta de computadoras de escritorio de intel y obvio para ser usado sólo por procesadores intel pero cualquiera que sea la placa que elijas no hará que tu procesador tenga un menor o mayor rendimiento están separadas en gamas porque tienen menos opciones de expansión o de upgrade en una gama baja sólo tendrá dos slots de memoria ram y uno que otro par de puertos pci express mientras que en la gama alta tendrás cuatro o más slots de ram y varios puertos pci y como no lucecitas rgb este es un ejemplo puedes usar tu i7 en una placa gama baja o usar tu i3 en una placa gama alta si tú así lo deseas deberás elegir el tamaño de placa base que más se adecue a tus exigencias las hay desde mini tx micro atx y atx estos tres son los más comunes de ver en las tiendas tienes que fijarte en el tipo de socket que tiene la placa base no querrás comprarte un procesador y darte con la sorpresa de que no entra en tu placa base recomiendo que tu placa base tenga cuatro slots tenga dual channel y soporte desde 32 a 64 gb de ram para que en el futuro puedas dar el salto en cuanto a capacidad de ram actualmente existen placas que alcanzan un máximo de 128 gb de ram así que escoges sabiamente no te olvides de elegir una que soporte frecuencias altas la mía soporta memoria ram de hasta 3100 megahercios obvio mediante overclock también deberás fijarte en la cantidad de puertos satas disponibles para tus discos duros o ssd estas dos cositas de aquí son la bios eso quiere decir que esta placa tiene dual bios ha sido una gran ayuda al momento de estar manoseando cosas en la bios ya que si cometes un error está la segunda bios para ayudarte muchas de las placas base actuales vienen con un botón de reseteo de la bios y ese es un gran puntazo los puertos pc y estas cositas maravillosas te serán de gran ayuda si deseas agregar varios adaptadores o tarjetas de expansión casi todas las placas bases tienen compatibilidad con fusión de tarjetas gráficas tanto de nvidia como amd elige si deseas tener en dual triple o quad sni o crossfire eso variará dependiendo del tamaño de placa base que hayas elegido además fíjate que tenga la versión más actual de pc y express los mejores son las versiones 3.0 y 4.0 a pesar de que tres puertos pc y express parecen ser por 16 en realidad no lo son fíjate en las ranuras se puede ver la cantidad de reales que tiene eso indica que son por 4 y por 8 así que si vas a usar dos tarjetas de vídeo a la vez deberás saber que la segunda tarjeta no irá al 100% en muchos casos ninguna de las tarjetas irá al 100% esto de aquí son los disipadores para las fases estas tienden a calentarse mucho cuando el uso del pc es extremo así que recomiendo una placa que tenga unos buenos disipadores para enfriarlos las hay de forma pasiva y ya están empezando a salir con opción de poder enfriarlo por refrigeración líquida el chipset viene por defecto con disipador pasivo pero si encuentras una que tenga un ventilador incluido sin duda me volvería a verlo mientras mejor ventilados estén tendremos un rendimiento estable deberás fijarte que la placa base cuente con varios conectores para los ventiladores eso dependerá de la cantidad de ventiladores que tenga tu gabinete o la cantidad que tú desees implementar fíjate en este conector de aquí dice que es especial para colocar el conector de una bomba para refrigeración líquida las nuevas placas base ahora cuentan con hasta conectores especiales para colocar tus luces rgp los slot m.2 es una gran opción para el almacenamiento sobrepasando incluso en velocidades al ssd con que la placa tenga un slot disponible estaría perfecto aunque últimamente las placas están viniendo con dos de estas incluidas deberás tener en cuenta ya que están empezando a ser un estándar de almacenamiento como en su día lo fueron los discos duros rígidos y los ssd sata puertos usb tengo bastantes esta de aquí es para puertos usb 3.0 lo usan mayormente los puertos frontales de los gabinetes aunque también puedes comprarte uno de estos que están muy baratos por experiencia propia he sido testigo de que esta cosita puede manejar sin problema alguno uno de estos de hasta 4 puertos usb 3.0 todas conectadas al mismo tiempo en el apartado de audio no tengo mucho que decir sólo los audiófilos podrán diferenciar entre un audio de mala o buena calidad con que tengan mínimo 5.1 y como máximo sonido 7.1 estará por bien servido pero aún así échale un ojo a este apartado el mío me interesó porque esta parte del audio está separado del pc de la placa base y en teoría eso lo hace tener mejores señales digitales y analógicas aunque mi interés fue porque esta cosita de aquí se puede retirar y ser reemplazado por otro amplificador de mejor calidad sigamos con la parte trasera aquí tendrás que decidir la cantidad de puertos usb que deseas tener 4 usb 3.0 sumando los usb delanteros estaría bien las nuevas placas base vienen con un usb tipo c si puedes ir por una placa base así hazlo el usb tipo c será el estándar del usb en un futuro no muy lejano puertos de vi y hdmi son indispensables al día de hoy existen puertos hdmi de nueva generación así que deberás tener eso en cuenta como ya dije anteriormente el audio es a tu elección 5.1 o 7.1 por último los accesorios personalmente las placas bases de asus son las que mejor accesorios te incluyen con la motherboard y son cositas muy útiles y adelantadas para su tiempo pero eso es elección tuya pasemos al procesador no tengas miedo de elegir un procesador como en todos los demás componentes también está dividida en gamas siendo en intel el i3 gama baja y 5 gama media y en la gama alta están el i7 y el i9 lo mismo ocurre en amd con el ryzen 3 de gama baja ryzen 5 de gama media y ryzen 7 ryzen 9 y treat river como gama alta una vez que elijas en qué gama deseas entrar y el dinero que has decidido gastar deberás fijarte en la cantidad de núcleos que van desde 2 hasta 8 núcleos el procesador debe tener como mínimo 4 núcleos y 4 hilos ahora estamos viviendo una transición en el mundo de los videojuegos porque los juegos están siendo diseñados para ser jugados en procesadores con 6 núcleos así que yo recomiendo un procesador de 6 núcleos o más intel cuenta con procesadores de 4 y 8 núcleos mientras que ryzen cuenta con procesadores de 6 y 8 núcleos ahí date cuenta de que amd sabe cómo se mueve la industria del videojuego y lanzó sus procesadores de 6 y 8 núcleos a un precio económico mientras más frecuencias mejor eso es cierto siempre ve por el procesador con mayor frecuencia date cuenta que aquí dice frecuencia stock o base que se refiere a la frecuencia que trabaja en la media o mayoría del tiempo y frecuencia bus esto es una tecnología y quiere decir que el procesador se acelera de forma automática sobrepasando la frecuencia de stock y dándote frecuencias extras al momento de comprar tu procesador observa bien la cantidad de memoria caché esto es como una pequeña memoria ram aquí se almacena los datos para ser usados de forma rápida y autónoma como ya dije es como una memoria ram que no puedes ver mientras más memoria caché tengas será mejor el consumo energético de un procesador va de la mano con la placa base que hayas elegido así que observa bien que el tdp de tu procesador sea soportado por tu placa base mi placa soporta procesadores de hasta 95 watts y el procesador ideal que elegí tiene el tdp de 88 watts lo ves es un procesador de gama alta 4 núcleos y 8 hilos y con un tdp que no sobrepasa al de la placa base mira muy bien el tipo de socket de tu procesador como ya dije anteriormente no compres una placa base con este socket y trates de colocarle un procesador a md mira la diferencia entre procesadores los de intel son lga los pines están en la placa base y en amd son pga donde los pines están en el procesador lo ves este es procesador intel y este amd intel y amd amd e intel un apartado diferencial por parte de los procesadores de intel son que algunos modelos vienen acompañado de una letra acá que significa que están desbloqueados para hacer overclock por ejemplo este y 7 vienen dos modelos uno es 4790 a secas y el otro es 4790 acá uno se puede overclockar y el otro no así de simple memorias ram las memorias ram están catalogadas por ddr2 ddr3 y ddr4 checa bien tu placa base qué tipo de memoria y frecuencia soporta mi recomendación para juegos es de 8 gb pero si eres de los que juegan regularmente y también usan su pc para un entorno laboral como edición de vídeo o fotografía entonces tiene que ser sí o sí 16 gb usa el dual channel esta tecnología ya está asentada hace mucho tiempo permite el incremento de rendimiento gracias a que puede acceder a dos módulos de memoria ram a la vez ya es algo normal para nosotros los slots de memoria están divididos en dos colores para que sepas que ahí trabajan en dual channel si ves que no vas a tener dinero para ampliar esos 8 gb en mucho tiempo entonces recomiendo comprar dos memorias de 4 gb y ponerlas en dual channel e incluso más adelante podrías comprar otros dos módulos más de 4 gb y así tener 16 gb créeme que si es para juegos 16 gb es lo máximo que los juegos necesitan tener más capacidad que eso no aumentará el rendimiento en los juegos la frecuencia de las memorias tienen un impacto en tus juegos en la mayoría de los casos recomiendo que compres memorias con frecuencias de 2600 megahercios como mínimo en caso de ser ddr4 en ddr3 podrías ir por memorias de 1600 megahercios ahora como máximo y por experiencia propia recomiendo ir por frecuencias de 3000 megahercios pero sólo si tienes el dinero suficiente o encuentras esas memorias ram a un precio aceptable las memorias ram tienen latencia así que mientras menor sea esa latencia mejor rendimiento tendrá eso dicen yo la verdad no he visto ninguna diferencia así que sólo te comento para que tengas información adicional y claro si ves una memoria ram cl 10 y otro que es cl 9 y ambas cuestan 50 dólares entonces ve por la memoria cl 9 aunque no existe una gran diferencia entre ambos siempre es bueno tener un pequeño plus de rendimiento extra cuando compres tus memorias siempre dale un vistazo a la bios y checa que esté en la máxima frecuencia si ves que no es así simplemente como activar el perfil xmp en el caso de intel y el perfil a xmp en el caso de amd se pondrán al máximo las memorias ram no son de calentarse mucho es por eso que tienen una disipación básica colores y modelos eso es decisión tuya eso sí yo no recomendaría comprar aquellos modelos con rgb no le he corroborado pero sospecho que esas luces deben generar algo de calor que podría mermar el rendimiento de las memorias en cierto punto no lo sé es sólo una sospecha tarjeta de vídeo también están catalogadas en gamas en envidia y amd están divididas por estos números los que terminan en 50 son gama baja los que terminan en 60 son gama media los que terminan en 70 son gama media alta y los que terminan en 80 son gama alta en el caso de envidia mientras que en amd tenemos hasta la 90 y las vegas hemos pasado por la serie 400 500 600 700 y así continuamente actualmente estamos en la serie 2000 bajo el título rtx de envidia en el caso de amd estamos en la serie rx 500 dentro de poco saltaremos a la serie rx 5000 tenemos desde ya hace algunos años una igualdad en el nombre de las tarjetas de ambos fabricantes aunque el 90% de las personas digan que esto lo hace muy confuso para comparar tarjetas yo pienso que ordenarlas así es mucho mejor para usuarios novatos cuando vayas a comprar tu tarjeta dale una chequeada al tipo y ancho de banda que ésta tenga porque es preferible tener unas memorias rápidas y modernas que un insuficiente ancho de banda en estos apartados deberás ver y comparar mientras mayor ancho de banda e interfaz de memoria tengan será mucho mejor la cantidad de gigas es un factor casi determinante para elegir una tarjeta de vídeo así que luego de ver el ancho de banda e interfaz de memoria puedes ir con toda confianza a elegir la cantidad de memoria recomendable si juegas a títulos del estilo gráfico de dota 2 lol o fornite recomiendo una tarjeta de 3 o 4 gigas por el contrario si lo tuyo son los juegos con gráficos similares a battlefield 5 assassin creed o the witcher 3 entonces recomiendo una de 6 u 8 gigas fíjate en los conectores o pines de alimentación existen tarjetas que vienen con estos pines para darle energía a la tarjeta y también existen estas tarjetas que no las tienen sólo funcionan con la energía que extraen directamente del puerto pci al ser conectados te encontrarás con tarjetas del mismo modelo y cantidad de gigas pero cuál es la diferencia bueno aparte del precio la diferencia es que esta tarjeta al no tener una conexión extra de energía rendirá menos de la que si tiene una tarjeta de vídeo mueve mucha carga gráfica y tienen que disipar muy bien el calor así que es mejor ir por las que tienen pines de alimentación las otras tarjetas son exclusivamente para personas casuales que juegan a títulos no tan exigente pero que desean tener una buena experiencia de juego e incluso son tarjetas ideales para ser usadas en pcs como estas ya que algunas son de bajo perfil y no consumen muchos watts esta cosita de aquí se llama sl finger sirve para hacer uso de la tecnología sli o unir más de dos tarjetas del mismo modelo mediante este puente link y sólo disponible en tarjetas de vídeo de la marca nvidia esto hace que obtengas el doble de rendimiento supuestamente porque no está bien optimizada del todo y muchos juegos no tienen soporte para dos tarjetas al mismo tiempo en amd no la tiene pero también usa una tecnología similar que se llama crossfire pero este último una de las tarjetas vía software y no por puente link puede que te sea interesante no para juegos obviamente pero si trabajas con algún programa en específico de entorno laboral sli o crossfire te ayudará bastante en envidia existen modelos con la palabra ti al final estas son una revisión mejorada de su mismo modelo tiene más gigas más frecuencias con mejor ventilación y ofrece hasta un 20 o 30 por ciento más de rendimiento lo malo es que no te cobran 20 o 30 por ciento más sino que te cobran un 80 por ciento de su precio anterior recomiendo las tarjetas ti sí pero sólo si lo encuentras a buen precio el consumo esto es fácil mayormente con sólo entrar a la página del fabricante te dirá cuánto consume su tarjeta y al lado te recomiendan la fuente que deberías tener esta recomendación es de una pc de gama alta así que según lo que te recomiendan puedes restarle 100 watts menos y ese será la fuente que deberás comprar las tarjetas vienen en diferentes tamaños tu elección deberá ajustarse al tamaño del gabinete que deseas incorporar el tamaño me importa pues sí pero al ser más grande también aumenta el consumo y el calor y ni qué decir del precio pero en cuanto a ventilación yo recomiendo los modelos que cuenten con dos o tres ventiladores un buen disipador de esos que ocupan tres slots y un backplate todo eso ayudará a refrigerar y a disipar bien el calor de la tarjeta de vídeo discos duros y ssd recomiendo sí o sí ir por un ssd al día de hoy han bajado mucho de precio están al alcance de todos los bolsillos yo personalmente empecé con un ssd de 60 gb donde instale el sistema operativo y algunos programas que siempre usaba y uno que otro juego no tan pesado recomiendo un ssd de 128 gb en adelante para tus datos como películas archivos de word música o imágenes irán de maravilla en un disco duro de los convencionales recomiendo ir por una de 2 teras ya que créeme un tera no será suficiente para ti pronto lo llenarás con cosas que no querrás eliminar fíjate en el tipo de conexión que usamos actualmente es el sata 3 y al día de hoy no se ve por el horizonte que vaya a salir el sata 4 los ssd nv m son estas cositas que son por conexión pci express m.2 y que van en esta ranura especial aunque si no tienes de estos puedes usar un adaptador que están muy baratos las velocidades que manejan estos ssd son abismales superando a un ssd convencional pero con el problema de que son muy calentones aunque felizmente los fabricantes de la placa base incluyen un disipador para este tipo de ssd así que por ese lado no hay problema fuente de poder este componente es de los más olvidados y relegados al momento de armar una pc gamer para no hacerlo complicado si tú ves que tienes una pc de gama baja deberás comprar una fuente de 300 a 400 watts si tienes una pc de gama media de 400 a 500 watts y si tienes una pc de gama alta b por una de 550 hasta 800 watts claro que existe de hasta 1000 watts pero a no ser que tengas una pc con doble procesador y un sli de dos tarjetas rtx 2080 ti no creo necesario irme más allá de los 800 watts la certificación 80 plus ha sido creada para que los consumidores sepan que fuente de alimentación son las más eficientes y como su nombre indica garantiza que la fuente de alimentación pueda presentar una eficiencia del 80% así que como lo ves lo tienes fácil sólo ve por la de mejor eficiencia equilibrada con el total que consuma tu pc y lo que disponga tu bolsillo existen muchas marcas y modelos recomiendo una fuente modular esto es una fuente modular también vale una fuente semi modular te ayudará mucho en la gestión de cables la fuente de poder está dividido en categorías que te hará muy fácil saber cuál elegir están las 80 plus white 80 plus bronce silver gold platinio y titanio estos ellos son la eficiencia que tiene dicha fuente de poder el gabinete esto variará según tu gusto y bolsillo pero recomiendo un gabinete con ventilación frontal que tenga dos ventiladores o más en la parte delantera y un ventilador en la parte trasera en la parte superior que tenga la opción de colocar ventiladores o un radiador mínimo de 24 centímetros o más esas son las cosas esenciales no tengo nada más que decir sobre este apartado mucha suerte en tu búsqueda de tu gabinete ideal disipación si bien es cierto que una refrigeración líquida es mejor que una por aire también tienen sus contras para empezar recomiendo una refrigeración líquida de 24 centímetros en caso de que tengas un procesador de gama alta y si es que piensas hacerle overclock de no ser así puedes comprar un disipador por aire y una refrigeración como ésta para un procesador de gama baja o también puedes usar uno de aire al usar un disipador de aire estás ayudando también a disipar los brm y las fases de alimentación esta opción se pierde al usar una refrigeración líquida aunque si me hiciste caso en comprar los gabinetes con ventilación frontal o superior este problema ya está resuelto pero de no ser así tendrás que tener en cuenta ese punto si no sabes dónde colocar una refrigeración si en la parte frontal o superior yo recomiendo que lo pongas donde tú desees lo único que tienes que saber es que tiene que entrar aire fresco el gabinete el aire caliente tiende a elevarse así que en la parte superior tendrás que orientar los ventiladores para que expulsen el aire caliente hacia afuera el aire caliente es menos denso que el aire frío y esa es la razón por la cual el aire caliente sube y el aire frío desciende según el departamento de energía de eeuu lo ves desde la salida de las refrigeraciones líquidas los disipadores por aire han tenido que reinvertarse algunos sin mucho éxito ambos productos están en igualdad de precios si te soy sincero yo iría por una refrigeración líquida aunque su mantenimiento es algo limitado y más complicado que una disipación por aire las ventajas son muchas pero su mantenimiento dependiendo de la marca son una experiencia horrible además más adelante te podría servir para hacer una refrigeración líquida personalizada monitor los monitores para pc son un mundo a veces un mundo bello y feliz y a veces un mundo terrorífico y espantoso existen distintos tipos de paneles de monitor centrémonos en estos dos el panel tn fue el primer tipo de panel usado en monitores lcd de pantalla plana este tipo de monitores son livianos y consumen menos energía también tienen un menor tiempo de respuesta el mío es de un milisegundo y 60 ejercicios de panel tn lo malo de este tipo de paneles es que los ángulos de visión son horrendos pero como yo estoy todo el tiempo frente al monitor eso no es tan malo así que tenga en cuenta ese detalle en cuanto a los paneles ips los colores son más vívidos y no importa desde qué ángulos los veas la imagen no se va a distorsionar lo malo es que son lentos y si eres un jugador de juegos tipo counter strike este panel no es para ti personalmente yo iría por un monitor de 24 pulgadas con un milisegundo de respuesta y panel tn si es que eres un gamer competitivo con juegos que apunten al segmento y sport y juegos en 1080p a 144 ejercicios ahora comprar un monitor de 24 pulgadas ips y con la menor tasa de respuesta que puedas encontrar sería para jugar a juegos que se destaquen por el apartado gráfico o mundo abierto en calidad 1080 60 fps si deseas ir por un monitor de 27 pulgadas o más déjame advertirte que lo hagas por un monitor en 2k o 4k porque un monitor de 1080p de 27 pulgadas se ve fatal la imagen se expande mucho y los pixeles se ven borrosos por experiencia propia yo iría por un panel ips ya que en algunas zonas oscuras de los juegos puedes ver algo del diseño en cambio en los paneles tn las zonas oscuras no llegan a verse casi nada para poder ver esas zonas tenía que subir el brillo del monitor periféricos en este apartado no explicaré mucho simplemente pasaré a recomendar recomiendo un teclado mecánico retroiluminado ya que te servirá en tus tiempos de oscuridad prefiero un mouse inalámbrico con al menos cinco botones extras unos audífonos de tu elección yo tengo dos este robusto y con cancelación de ruido aparte de tener sonido 7.1 virtual que no sirve ni ayuda para nada en los juegos pero se oye estupendo en las películas que cuenten con audio 5.1 o 7.1 también tengo estos que son inalámbricos y lo uso principalmente durante el verano y el otro lo uso en invierno pero cuál recomiendo yo recomiendo que compres unos audífonos con cable y con puerto jack porque el sonido es mucho mejor que aquellos que se conecten por usb o sean inalámbricos una alfombría larga donde quepa tu teclado y mouse yo me compré este en una tienda china y no he tenido queja alguna incluso se puede meter a la lavadora y sale como nuevo el vídeo estuvo muy largo no había manera de resumirlo más de lo que ya está por más que quise todos estos consejos son en base a mi propia experiencia y en base a mis errores estas recomendaciones están hechas con sinceridad como si se tratara de mí mismo antes de ir a comprarme una pc nueva me hubiera gustado tener estos consejos antes de haberme comprado mi primera pc que me salió muy desbalanceada este año pinta a ser el inicio de una nueva era en el mundo del pc gamer creanlo no amd está haciendo las cosas bien y por consecuencia intel y envidia estarán trabajando 25 horas al día para que cada uno no pierda su posición como líder en sus respectivos segmentos con la llegada de nuevos componentes donde ya se está empezando a implementar el estándar del pc y express 4.0 me he tomado un tiempo para hacer un repaso de lo que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir tus componentes de pc los consejos que te he explicado están enfocados para alguien que decide comprarse una pc para que le dure al menos de entre 5 o más años con opción a upgradear algún que otro componente nuevo que vaya saliendo en el transcurso de la vida de tu pc si te dicen que una pc sólo dura tres años es mentira mi primera pc era del 2009 y me duró hasta diciembre de 2018 prácticamente 10 años con el tiempo fui añadiendo le cosas nuevas para aumentar su potencia nos vemos en otro vídeo y recuerda no te suscribas y no le des like al vídeo e